Buenos días a todos. Me han dicho que ya está todo preparado, así que empezamos. Mi nombre es Miguel Araujo. La charla de hoy, como podéis imaginaros, va sobre DSLs. Yo trabajo como desarrollador jefe en Tiquetea. Si queréis buscarme en internet, normalmente mi handle suele ser Maraujo, tanto en GitHub como en Twitter. ¿Por qué surge esta charla? El propósito de esta charla es que un día yo me estaba pensando que el procesamiento de textos es un problema complicado. Igual no complicado para los que estamos en esta sala, pero sí complicado para un usuario medio informático. Entonces, en el día a día, es un problema que se plantea para mucha gente en el ámbito profesional. Y tienes dos opciones, básicamente, o usar Excel, que es la herramienta para todo en esta vida, ¿no? O ser programador y usar Excel Scripting, hacer pipes o programarte algo ya específico en el lenguaje que te guste, en concreto nosotros Python. Y dije yo, se tiene que poder hacer de otra manera. Tiene que haber algo y no encontraba nada y dije, bueno, pues igual este es un problema que se puede resolver con un DSL. Bien, ¿cuántos de aquí, para hacerme una idea del nivel, saben lo que es un DSL? A ver, más o menos. Bien. ¿Y cuántos de aquí han dado alguna vez una asignatura de teoría de compilación, parsers? Vale, más o menos los mismos. Y por último ya, ¿cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez un DSL propio? Bien, gracias por contestar. Bueno, pues un DSL es básicamente un lenguaje específico de dominio, como dicen las siglas, que quiere decir que es un lenguaje para resolver un problema concreto y nada más, ¿vale? Por ejemplo, Python es un lenguaje de propósito general y nosotros estamos familiarizados con muchos de estos lenguajes, en realidad, como puede ser SQL, para extraer información de sistemas tabulares. O puede ser CSS, que nos permite dar formato a HTML, pues bien, tienes elementos en tu lenguaje que te permiten indicar el tamaño de fuente y esas cosas, ¿no? O plantillas de cualquier lenguaje. Una plantilla de Django se considera también un DSL. Tiene una sintaxis especial en la que te permite producir texto dinámicamente de forma sencilla. Están resolviendo problemas distintos y solo son para ese problema, ¿vale? Pero, ¿cómo creamos un DSL o cómo creamos nuestro propio lenguaje? Bueno, pues la teoría inicial comienza, pues necesitamos una pieza de software que es un lexer. Esta parte es el análisis léxico. Un lexer recibe unos streams que vienen a ser nuestras cadenas, ¿vale? Utiliza unos patrones para machear esas cadenas y produce un listado de tokens que son los elementos de nuestro lenguaje, léxico de nuestro lenguaje. Por ejemplo, nosotros podemos acceder al lexer de Python a través de la librería Tokenize y generar los tokens de cualquier cadena que sea del lenguaje de Python. En concreto, la que yo he puesto ahí, lo he hecho un poco malintencionadamente, no es una sentencia válida de Python, pero al lexer no le importa porque el lexer solo entiende elementos del lenguaje, del léxico. No entiende un nivel superior, entonces no va a dar ningún problema. Tengo aquí una función que básicamente me imprime los tokens que haya sido capaz de generar. Entonces, si ahora iteramos los tokens y vamos llamando a esa función, pues obtenemos esta lista donde podemos ver que i, for y in son tokens del tipo nombre. Y luego hay números, hay operadores, en fin, pero no ha dado ningún problema, no ha dado ningún error. A continuación del lexer viene lo que es el parser, ¿vale? Esto es muy, muy alto nivel, pero para que os hagáis una idea. El parser es un software que recibe la salida del lexer, recibe ese listado de tokens y utiliza unas reglas de gramática para generar árboles sintácticos. ¿Vale? Una estructura. Es decir, esta es la parte que ya entiende la estructura del lenguaje. Entonces, con esos elementos del lenguaje más una gramática, dice, bueno, esta es la estructura. Si lo miramos en el intérprete por defecto de Python, que es cPython, ¿no? Pues funciona un poco así. El lexer recibe el texto, nuestro programa que hemos escrito en Python, genera unos tokens y los tokens entran en el parser, que tiene la gramática de Python definida, la conoce, y lo que genera es una ST, que son los abstract syntax trees, ¿vale? Árboles sintácticos abstractos, es una capa intermedia a partir de la cual podemos llamar a una función del lenguaje que es compile y nos va a generar bytecode, ¿vale? El bytecode es lo que va a luego interpretar cPython. Nuestros DSLs, o hacer un DSLs un poquito diferente, porque en realidad nosotros no estamos haciendo un lenguaje de propósito general como es Python, sino que nos vamos a apoyar en un lenguaje como es Python. Entonces, lo que ocurre es que, de nuevo, el lexer genera esos tokens, el parser utiliza nuestra gramática para generar una estructura, un código Python estructurado que luego se va a ejecutar, ¿vale? Porque no tenemos ni intérprete ni bytecode, es más sencillo en el sentido de que nos estamos apoyando en un lenguaje que ya está hecho. Pero los lexers y los parsers son difíciles de construir, son difíciles de hacer, hay mucha teoría sobre esto, normalmente se dan en asignaturas como autómatas, compiladores en la universidad, los lexers se resuelven fundamentalmente utilizando expresiones regulares, que sí, que en muchos sitios están demonizadas porque si te usas expresiones regulares ya tengo dos problemas, pero que para esto funciona muy bien, y los parsers, pues hay teoría de parsers, en concreto los más famosos son los shift-reduce parsers, como L-R, L-A-L-R, S-L-R. Si os interesa este tema, y yo creo que es una parte así muy interesante, digamos, de la informática que todo el mundo debe conocer, este es el libro, entonces si no habéis leído el libro del dragón, que todo el mundo habla del libro del dragón, este es el libro que hay que leer, y es una biblia de los compiladores, ¿vale? Entonces, lo que decía, no vamos a construir nuestro lexer y el parser, no lo vamos a escribir nosotros, sino que vamos a usar generadores, herramientas que ya tienen conocimiento de estas técnicas, y simplemente le vamos a dar nuestros patrones y nuestra gramática, y van a generarnos nuestro lexer y nuestro parser, ¿vale? Combinaciones habituales, lex y jack, siempre van como de la mano, y yo en concreto, para esta charla, he decidido utilizar Play, Play es Python Lex Jack, ¿vale? Es una implementación de Lex y Jack en Python, hecha por David Beatsley, que es un core developer de Python, muy famoso por sus clases de compiladores, creo que escribió Python Cookbook también, el libro. Bien, ¿por qué Play? Pues es bueno para principiantes, además de estar hecho en Python, es bueno para principiantes, tiene buen rendimiento, ayuda mucho a detectar errores en lo que estamos haciendo, y nos permite fácilmente debuguear todo, los errores que tiene son muy extensos, y comparado con otras herramientas son como más de alto nivel, más difíciles de manejar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar creando nuestro lexer con Play. Como he dicho, lexer trabaja generando tokens, ¿vale? Tokens en Play fundamentalmente tienen dos cosas que nos interesan, un tipo y un valor. Por ejemplo, tipo operador, el valor sería el símbolo más, ¿vale? ¿Cómo se definen los patrones? Pues como he dicho antes, usamos expresiones regulares. Aquí en concreto, se puede hacer variables prefijadas por t barra baja, y el otro lado de la variable sería la expresión regular que va a hacer el macheo, y lo que se machea va a ser el valor del token. El nombre de la variable va a ser el tipo del token, como se ve ahí, ¿vale? Pero también podemos usar funciones, donde por defecto el nombre de la función es el tipo del token, y lo que recibe la función es el token. Claro, si recibimos el token, podemos coger y acceder a token type y cambiarlo, no hay ningún problema, ese es el valor por defecto, el nombre de la función es el valor por defecto, pero nosotros podemos jugar y cambiarlo. Y el docstring de esa función va a ser la expresión regular con la que va a intentar machear Play nuestros elementos del lenguaje. Al final, ¿qué hay que hacer? Devolver el token, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Play? Pues lo primero que hace es coger esas funciones que hemos definido en un fichero, en el orden en que las hemos definido, e intentar machear con ellas. Y después utiliza los tokens que hayamos definido como cadenas, como variables de cadenas, en el orden decreciente de la longitud de la expresión regular. Es decir, primero expresiones regulares más largas y luego más pequeñas. ¿Por qué? Pues por ejemplo, imaginaos en Python, el igual-igual, que es el operador comparación. También tenemos el igual, que es para asignar un valor a una variable. Pues evidentemente va a intentar primero ver si es un igual-igual, y luego si no, un igual, porque si no, no podría deshacer la ambigüedad. ¿Vale? Un ejemplo sencillo. Vamos a hacer nuestro lenguaje de Terminator. ¿Vale? Si no lo conocéis, por cierto, hay un proyecto muy interesante de Open Source, que se llama Arnold C, que es para programar en C, pero con sentencias de Terminator. Está muy chulo. Entonces, bueno, es simplemente un homenaje mucho más sencillo. ¿Vale? La función que yo he creado, esto ya estamos construyendo el Lexer Emplied, la he llamado Killer Sentence, a propósito, un poco para jugar, y va a detectar dos tipos de frases. Ahí tenemos una expresión regular que dice, una es no problema, y la otra es it's showtime. ¿Vale? Recibe token, como hemos dicho antes. Y lo que hago después es decir que esto es un token de tipo operador, para que se vea que, aunque sí, yo tengo una función que se llama Killer Sentence, que por defecto iría, hay que decir que el tipo de token es Killer Sentence, no, yo lo quiero cambiar. Y devuelvo el token. Que ahí hay un typo porque debería poner el token al final. ¿Vale? ¿Cómo construimos el Lexer? Pues creamos un fichero Lex.py donde meteríamos esa función que acabamos de ver, importamos el deploy Lex, y tenemos que definir una serie de cosas que él espera que estén ahí. Un listado de tokens, hemos visto que tengo solo un token, que es el tipo operador, sin el prefijo t barra baja aquí, eso sí importarte. Y luego tenemos algunas cosas especiales. Dentro de deploy, el t barra baja ignore, son los caracteres que nuestro Lexer va a ignorar por defecto. Pues yo he dicho, retornos de carro y tabulados. Y otra función especial, que es t barra baja error, que es cuando nuestro Lexer encuentre algún elemento o algún carácter que no sepa procesar, debido a que no lo encuentra en nuestros patrones, pues nos va a llamar a esta función, y nosotros, por ejemplo, yo he decidido imprimir que es un carácter ilegal, y saltarme ese carácter. Pero bueno, aquí podemos levantarnos la sección, hacer lo que queramos. Y finalmente se construye el Lexer llamando a Lex.lex. Bien. ¿Cómo lo usamos? Esto es un poco simplemente didáctico, porque normalmente no se llama así, sino que el parser utiliza el Lexer, pero esto es para que veáis cómo se haría. Pues lo importamos de nuestro fichero, ese Lex que hemos construido, ese es nuestro Lexer, ¿vale? Y le damos un texto, y iteramos infinitamente, viendo los tokens que es capaz de coger, hasta que encuentre un token que es none, que ya es vacío, y entonces paramos, y vamos imprimiendo los tokens. Si le damos esta frase al Lexer anterior, no problemo, it's showtime, no problemo, y vemos que hay un retorno de carro ahí metido, hay una frase continuada, lo que va a generar nuestro Lexer es una lista de tokens, ¿vale? El primer Lex token, todos son operadores, no tenemos más tipos en este ejemplo tan sencillo, ¿vale? El primero es un operador, que es la frase no problemo, y ves, pues dice dónde está, luego it's showtime, y luego no problemo otra vez. Ok. Si le doy una frase, también típica de Terminator, consider that a divorce, no problemo, it's showtime, no problemo, lo primero que va a decir es, oye, la C, son caracteres ilegales, esto no lo he encontrado en ningún patrón, y te está diciendo, algo tienes mal, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ver, cómo crear el parser con Play. Ya tenemos nuestro Lexer, y ahora tenemos que hacer, digamos, una gramática para este lenguaje de Arno. Las gramáticas, se suelen describir, con árboles. Por ejemplo, esta operación, 4 más 4, pues podríamos tener una gramática, que es una expresión, puede ser una expresión, o puede ser un operador, o puede ser otra expresión. Bien, entonces, va a ir encontrando, esto es sin contar un poco cómo funciona todo por dentro, pero, va a ir encontrando las reglas, esas son las reglas de nuestra gramática, en forma de árbol, y va a ir asignando los tokens, o lo que le corresponda al texto. Normalmente, las gramáticas, se describen utilizando una metodología, que es el BNF, o EBNF, también existe EBNF, que es como GREP y EGREP, ¿vale? Que es forma extendida de Bacus Nause Form, que viene a ser que puedes usar expresiones regulares al definir tu gramática, eso ya se convierte un poco en follón, pero nosotros aquí en el ejemplo vamos a utilizar simplemente BNF, ¿vale? Pues esta es la gramática, que es una gramática de una sola regla, es muy sencilla, porque estamos empezando, que he definido para nuestro lenguaje de árbol, puede ser una sentencia, un statement, y ese statement puede estar o bien vacío, o puede ser un statement seguido de un operador. Entonces, lo que hay aquí es una recursividad, ¿vale? Lo vamos a ver cómo se definiría esto en nuestros ficheros. Nosotros creamos un fichero jack.py, donde meteríamos una función con el nombre, digamos, de la regla de la gramática, y en el docstring, la regla de la gramática, ¿vale? Parecido a como hacíamos el exer, en el exer, en las funciones, metíamos el patrón dentro del docstring, aquí metemos dentro del docstring, la regla de nuestra gramática, que va a machear esa función, ¿vale? Podemos tener varias funciones, y tenemos varias reglas en nuestra gramática, no hay ningún problema. ¿Qué recibe esta función? Pues recibe una producción, una cosa que se llama jack production, es una clase de play, ¿vale? Y esa producción tiene una longitud que nos va a permitir determinar si estamos en el primer caso o en el segundo caso. Importante remarcar que el statement que está en la parte derecha de la regla es el elemento 1, y el operador es el elemento 2. Vale, estos son off-by-one-errors de los buenos, o sea, al principio los vais a empeñar porque estamos todos acostumbrados a hacer P0, no, es P1, ¿vale? P0 es donde nosotros vamos a poner el resultado, digamos, del matcheo de esa regla. Vamos a ir despacito, que esto es un poco más complicado. Lo primero que podría ocurrir es que si estamos en el caso básico, en el fondo es como, es una recursividad de funciones, pero hecha a través de una regla de gramática. Si estamos en el caso básico es que no ha encontrado nada y nosotros decimos la longitud de P es mínimo siempre 1 porque siempre está el elemento P0 que es donde vamos a meter la respuesta. Entonces nosotros metemos una lista vacía. Hemos llegado al caso básico de nuestra recursividad y a partir de ahí va a desapilar, ¿vale? La otra situación es que estemos en statement operator y entonces la longitud es mayor que 1, por lo tanto entramos en ese else y lo que hacemos es meter P1 más una lista con la sentencia de P2, ¿vale? Vamos a la primera parte. La primera parte, el P1 es el statement. El statement a su vez puede ser statement operator o una lista vacía porque va entrando en recursividad, ¿vale? Entonces el momento en que llegue al caso básico va a ir hacia atrás y va a ir metiendo ahí los valores que haya habido. Como cuando en el caso básico estamos devolviendo una lista, pues la idea es concatenar listas para generar al final una lista muy grande con todos los elementos que ha ido macheando, ¿vale? Bueno, en realidad no son los elementos porque eso lo hace el exer, sino que el árbol, digamos, el árbol sintáctico, ¿vale? Como veis, dentro de esa lista yo he utilizado un objeto de tipo sentencia, es un objeto sencillo que simplemente recibe la frase para expresar que yo en ese P0, en el resultado de mi gramática, no estoy obligado a poner siempre una lista o un elemento. Yo los ejemplos que he visto en Internet de Play siempre ves una lista o una tupla o cosas así, muy básicos, ¿no? Pues vosotros podéis usar un diccionario y definir una manera de expresar vuestras reglas para que luego se utilicen en otras, ¿vale? O podéis usar elementos directamente de Python, no hay ningún problema. Vale, y además en Jack, en el Jack de Play, hay una función importante que se llama pay barra baja error, igual que estaba el error de, el T barra baja error en el exer, pues aquí tenemos P barra baja error, que nos va a llamar cuando está encontrando, dice, oye, estoy encontrando, aquí hay una lista de tokens y no encuentro ninguna regla que encaje con esta lista de tokens. Pues igual está, igual hay un error sintáctico, ¿no? Como puede ser cuando estáis escribiendo en Python que os habéis equivocado y os habéis dejado algo. Pues es un error de sintaxis, si P es non, normalmente es que el error de la sintaxis está al final del texto, es decir, estaba esperando algo más y no ha terminado, y si no, es un error sintáctico y además podemos usar esa producción que nos ha pasado la función para decir, y el error está aquí. Bueno, pues igual que en Python, tienes un error cerca de esta línea y posición y ahí ya frenamos. ¿Cómo utilizamos nuestro parser? Pues de nuestro fichero Jack, importamos el Jack que hemos construido y cogemos un texto y se lo damos a JackParse. ¿Qué nos va a dar? Esto ya sería como el AST, es decir, nuestro árbol sintáctico, ¿vale? Nos va a dar una lista de sentencias porque en el fondo va a concatenar cuando llegue al caso base una lista vacía más una lista de una sentencia más una lista de una sentencia más una lista de sentencia genera eso, una lista de tres sentencias por la lista vacía se va. Y luego entraría la parte del intérprete, es decir, ¿qué hacemos con todas estas sentencias? Bien, entonces, ahora ya tenemos claro que se puede construir un lexer y un Jack, nosotros no hemos programado los bucles ni nada, simplemente definimos los patrones, nuestra gramática y él cuando lo ejecutemos va a generar esos pases de los que hemos hablado internamente y lo vamos a llamar y va a procesarnos cosas, entonces ya está entendiendo nuestro lenguaje y nuestros elementos de lenguaje. La realidad es que es complicado hacer esto bien a la primera, ¿vale? Si no habéis probado nunca o nunca habéis hecho vuestro DSL definir unos buenos elementos de lenguaje, unas buenas palabras y definir una buena gramática es complicado, de hecho, en realidad, una de las grandes bellezas de Python es que es un lenguaje muy bien definido porque, pues eso, Guido evidentemente tenía conocimientos de lexismo, gramáticas, de lingüistas, era un lingüista, además, ¿vale? Entonces, se diferenció mucho por cosas diferentes que hacía en aquel momento que otros lenguajes no hacían, ¿no? La identificación obligatoria, ¿vale? Vosotros podéis hacer lo que queráis, es vuestro lenguaje y podéis definir los elementos que queráis, los tokens que queráis, ¿vale? Cuanto más practiquéis y más lo intentéis, mejoraréis y veréis viendo cosas que os funcionan, cosas que no os funcionan, es importante que os familiaricéis, igual que nos ponemos en la primera vez que nos ponemos a escribir código, pues no nos sale el mejor código de nuestra vida y luego vas leyendo códigos de otras personas o pensores y vas mejorando, pues también nos tenéis que familiarizar con otras gramáticas. Si no lo habéis hecho nunca, es un buen ejercicio mirar la gramática de Python. Está en la documentación y también lo tenéis dentro del propio cPython, del propio proyecto, podéis leerlo y veréis pues que es más complicada que la que estamos haciendo aquí, bastante más complicada. Y lo último, es muy importante, es decir, vamos a hacer un DSL, tengo una idea, creo que vaya a tener este elemento, luego esto, no sé qué, sí, va, me encaja, me pongo a hacer los elementos, me pongo a hacer mi gramática, no, ahora quiero añadir esto y no, es esto por aquí, no, ahí tenéis que pensarlo bastante de principio a fin porque luego si no vais a tener amigüedades, cosas que nos encajan, producciones que igual dices, no, esto tiene sentido en mi lenguaje, os lo vais a preguntar muchas veces, ¿este tipo de sentencia sería válida o no? ¿permito este elemento después de este? ¿Sí o no? Esas son las preguntas que surgen. Bueno, y si recordáis, al principio de esta charla, dije que mi problema era el procesamiento de textos, por ejemplo, mi madre una vez me dijo, oye Miguel, sí, verás, es que me ha llegado un email que tiene mucho texto y entre medias hay emails, pero yo lo que quiero son los emails y tú que sabes mucho informática, pues a ver si yo te puedo pasar este texto y tú me sacas solo los emails y dije, es fácil, luego pásame el fichero, hago un CAD, un GREP y ala, ahí tienes mamá. Y pensé, bueno, podría usar mi madre alguna herramienta para poder resolver este problema y no se me ocurría ninguna que decirle, no, mira, porque puedes usar esto, ¿no? en vez de hacérselo yo. Y así es como surge un poco la idea de textos. De nuevo, porque procesar textos, aunque nos parezcamos nosotros sencillos, en realidad muchas veces estamos reinventando la rueda o rehaciendo cosas que ya podrían estar definidas. Y tampoco es que esté yo muy enamorado con Excel. Entonces, ¿qué es textos? Es este DSL. Yo empecé a definir un lenguaje, a hacer frases, las escribí e intentar imaginarme cómo lo pretendía resolver. Antes incluso de hacer mis patrones, mis elementos, mi gramática. ¿Vale? Y las frases que yo me imaginaba eran algo así. Oye, cada palabra como precio y luego otra sentencia, contar. Separo las sentencias por punto y coma porque se parece como a los pipes de Shell, de Bash, pero al hacer la barra vertical, dije, yo no veo a mi madre haciendo la barra vertical, pero sí la veo capaz de escribir el punto y coma, ¿vale? Entonces dije, bueno, tengo que usar cosas que sean familiares en lo que escribe un usuario normal porque la barra vertical, de verdad, la gente dice, oye, ¿cómo se hace este símbolo? No me sirve. Luego pensé, oye, cada fila, desde el abrir, cerrar, abrir corchete a cerrar corchete, machéame nombre, dos puntos, email, y luego imprímeme, aper, no sé qué, eso ya suena como muy PHP, muy, muy de programación, dije, bueno, igual esto no funciona. Pero bueno, yo tenía mis ideas y las iba escribiendo, ¿vale? Y luego puse al final, bueno, cada palabra que maché matrícula y encuéntrame las repetidas. ¿Y qué es matrícula? Pues una expresión regular a la que le hemos dado un nombre. Porque en realidad dije, bueno, ¿la gente le puede explicar lo que son expresiones regulares? Sí, claro, y lo puede aprender y hacer las suyas, pero lo ideal sería decir, oye, pues yo he creado para mis usuarios, por ejemplo, si estáis resolviendo un problema en el que tenéis una empresa de transporte y hay ciertas cosas que utilizan para procesar textos, pues les has creado una base de datos de expresiones regulares y ellos no tienen que estar definiendo siempre lo que es una matrícula o cómo se define una matrícula correctamente. Más o menos así surgió la idea. Entonces dije, bueno, vamos a ver, voy a definir los elementos de mi lenguaje. La verdad es que la lista esa que se enseñó inicialmente pues era bastante más larga. Y dije, bueno, tengo selectores. Mis selectores son primero, cada, esos son los que están implementados a día de hoy, en textos, porque es una implementación real, ¿vale? Último, par, impar, bien, elementos, palabra, columna, email, número, párrafo, fila, línea, mejor dicho, fecha, teléfono, no sé cómo lo voy a implementar, es decir, son cosas muy localizadas, teléfono español, un teléfono americano, una fecha en texto libre, tal, es difícil, ¿vale? Modificadores de texto libre, pues poder decir, como este texto, o como esta regex, o de longitud tal, porque deberíamos decir, cada palabra de longitud 6 en caracteres, por ejemplo, sería una sentencia válida una vez que se implemente en length. ¿Qué más cosas tengo? Para que veáis que esto ya es un lenguaje hecho y derecho, ya es más complicado que el ejemplo de Arnold, ¿no? modificadores de estructura, pues para textos estructurados, tipo CSV, dije, bueno, separado por, puto y coma, separado por, no sé qué, indicadores, el elemento 1, el 2, el 3, o del 1 al 6, o el 1 y el 6, o el 1 y el antepenúltimo, ¿vale? O mayor que 6, todas esas cosas se me iban ocurriendo, no están implementadas, pero dije, bueno, igual tiene sentido. Operadores, en azul, los que están implementados, contar, media, único, encontrar únicos, encontrar repetidos, agrupar, agrupar por fecha, por día, por mes, por año, están implementados también, pero puedo seguir, máximo, mínimo, sumar, contar sí, agrupar por otras cosas, ¿vale? Hacer mayúsculas o minúsculas, y condiciones, dije, bueno, sin condiciones que no voy a poder sacarle mucho partido a esto, entonces dije, bueno, pues voy a usar un where, y ciertos operadores de condiciones que me permitan comparar, cambios de contexto, si el texto que estoy recibiendo es CSV, tiene la primera fila como nombres de columnas, o no las tiene, por defecto asume que las tiene, pero si no, tienes que decirle without headers, puedes guardar variables, en plan, este resultado lo guardo aquí, que luego lo quiero volver a usar. Igual os está sonando esto, muy programático, pero al final del todo, yo cuando definí mi lenguaje, he hecho la prueba de enseñárselo a la gente, y bueno, les resulta mucho, mucho más fácil de aprender, que explicarles un lenguaje de propósito general, como es Python, para procesar textos, enseguida cogen algunos de estos conceptos, y a mi me ha sorprendido, que muy fácilmente. ¿Cómo es la gramática de textos? Pues un poco más complicada, esto es solo una parte de la gramática de textos, ¿vale? Por ejemplo, un statement puede ser, un statement de selección, o un statement de rango, porque igual, claro, ¿tiene sentido decir, cada palabra 6? No, pero si tiene sentido decir, cada palabra, o palabra 6, entonces necesito dos tipos de statements, ¿vale? El selector statement, a su vez puede ser, o selector elemento, o selector elemento con un modificador, por ejemplo, every word, every word like, bla, 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 son diferentes sentencias, las tengo que permitir, o selector bloque de elemento y condición, ¿vale? Entonces, los selectores que son, a día de hoy, first y every, y podría decir, pues, bloque elemento, son elementos tipo grandes, en plan párrafo, cada párrafo, donde la palabra 6 sea como tal, eso se podría hacer, pero no tiene de mucho sentido decir, cada palabra, donde la palabra 6 sea como, no, ¿vale? Pues esos son los bloque elements, entonces, ese first y every, yo lo tenía en una regla, que decía, el selector puede ser first o every, y entonces un día dije, bueno, ¿por qué no, por qué no hago un token, que sea de tipo selector directamente, que agrupe esos dos tal, y me queda una, una, una regla de gramática aún más sencilla, entonces, yo me daba cuenta, que algunas de mis reglas, en mi, en mi parser, eran como muy básicas, solo devolvían elementos sencillos, y me di cuenta, que dije, oye, y estoy igual, simplemente no lo estoy haciendo bien, desde el principio, y pasaba de 45 reglas mi motor, a 43 reglas, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo, hecho a propósito, para que se vea, que evidentemente, nuestras reglas de gramática, son simplificables, si comparten muchas cosas en común, si tuviera un statement de condición, que lo tengo definido así, donde el selector de columna, sea igual a patrón, o no sea igual a patrón, o no esté en la variable, o esté en la variable, ¿vale? Esos son mis tokens, los que están en mayúsculas, y en minúsculas, están otras reglas de la gramática, las que va a ir, ¿vale? Dije, bueno, pues esto evidentemente, se puede simplificar, puedes decir, donde el selector de columna, condición, y la condición, es otra regla, donde está agrupado, todo lo de igual a patrón, o no igual a patrón, o tiene y tal, esto evidentemente, es más legible, y es más sencillo, pues igual que, cuando estamos programando código, tenemos patrones, o maneras de decir, oye, quiero hacer herencia, quiero utilizar una clase, aquí se puede hacer agrupaciones, para simplificar la gramática, entonces, ¿cómo definiríamos esa regla en Jack? Pues como hemos visto, una función, de condición, que tuviera un docstring, donde estuviera definida, la regla de la gramática, y, abajo del todo, metemos en cero, el resultado, de machear esas reglas, pues el p1, va a ser, igual, not equal, not in, o in, y el p2, va a ser, pattern, pattern, variable, ¿vale? Podríamos devolver, estoy devolviendo una lista, podría devolver un diccionario, con operator p1, value p2, sí, y podría devolver una clase, podría devolver lo que quisiera, ¿vale? Entonces, el condition statement, como hemos visto, es where column selector, condition, y en ese condition, vamos a tener, esa lista de dos elementos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el column selector, es el elemento dos, porque el where es el uno, se cuenta desde uno, el column selector es el dos, pues lo pongo en mi, ya estoy creando, un procesador, digamos, de mi lenguaje, ¿vale? Y yo en el operador, y en el patrón, tengo que acceder al elemento tres, sub cero, sub uno, ¿vale? Porque ahí me viene una lista, y entonces, yo le doy mi texto, ya hemos hecho, con el resto de la gramática, y todos los elementos definidos, en un lexer, y en un parser, le doy mi texto, y me genera, mis objetos de procesamiento, ¿vale? como condición, por ejemplo, o selector statement, o operator statement, que todos tienen, una interfaz común, que es un método, de tipo process, que recibe un texto, o un contexto, esto es como funciona, digamos, el intérprete, de mi DSL, por dentro, ejemplo, de uno de esos operadores, tiene, un método process, que recibe un texto, y un contexto, y dice, oye, si lo que estoy recibiendo, es mainstream, pues necesito que, esta no es una operación válida, no puede, esta operación, no puede recibir texto directamente, va detrás de otra, ¿vale? pero si mi texto, no es, no es de tipo mainstream, pues entonces, busco que operación, tengo que ejecutar, count, y si es de tipo lista, devuelvo el length de text, y si es de tipo diccionario, pues me dedico a contar, y devolver los resultados, porque al final, todos esos procesadores, que os he enseñado, como van tipo pipes, pues pueden recibir, el resultado de uno, el otro, la continuación, ¿no? la salida de ese operador, va al siguiente, y tienen que ser capaces, de ver, si vienen detrás, de algo con sentido o no, ¿y cómo funciona el intérprete? pues, parseamos mi regla, procesamos el, vamos iterando, los procesadores, que hay en ese árbol, que ha generado el parser, y llamamos a proces, y el final, es el texto resultado, ahora es que no todos los días, me dedico a escribir un DSL, pero cuando lo hago, siempre escribo test, realmente, las lenguajes están, tremendamente interconectados, ¿vale? y, y si no hacéis test, os vais a volver locos, es muy difícil hacer bien, ¿cómo es un test de mi lenguaje real? pues, por ejemplo, este, está texteando, un texto, que es un CSV chiquitín, porque es para hacer una prueba, donde digo, si no hay, sin headers, porque la primera fila, no son nombres de columnas, quiero la columna 3, todos los emails, contar, por ejemplo, mi tercera fila, tiene un email, que no es correcto, no la va a contar, el resultado debería ser dos, y lo que llama a proces text, con mi texto y mis reglas, y comprueba que el resultado es dos, y efectivamente los tengo, si no hacéis este tipo de test, muchos, incluso de frases que no son correctas, en vuestro lenguaje, y aseguraros de que da excepciones, es muy difícil conseguirlo, conseguir que os salga, ¿vale? porque todo en serio, cuando toquéis una parte de la gramática, o un trozo de vuestros operadores, se os va a ir, se empieza uno a volver loco, y esto quería resolver un problema real, que teníamos en Tiquetea, nos pasaba, en nuestro control de accesos a veces, otras empresas de ticketing, CSV, con sus códigos, para inyectarlos, para el control de accesos, en plan, no, en esta entrada no la hemos vendido nosotros, sino que la ha vendido otra empresa, pero tenemos que darla por buena, entonces ellos nos pasaban un CSV, y en concreto una de estas empresas, pasaba uno, en el que había filas con los nombres, códigos de barras, y el estado de ese código de barras, y decías, bueno, pues Miguel, válido, Raúl, válido, María, válido, y cuando se había anulado la entrada, nos metían otra línea que decía, Miguel, anulado, entonces tú en realidad, lo que quieres es quitar, la primera línea de válido, y la línea de anulado, el resultado que te interesa es, Raúl y María son entradas válidas, lo demás queda anulado, ¿podríamos resolver esto con textus? Pues sí, una manera de hacerlo, pues decir, oye, cada fila donde la columna estado sea inválido, cojo la columna barcode, y los grabo como códigos inválidos, en una variable, y después digo, cada fila donde la columna barcode, no esté en invalid barcodes, ¿vale? Entonces, eso me daría el resultado que estaba esperando, es una manera de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería decir, la columna barcode, me encuentras los repetidos, porque si es repetido, es que ya está anulado, y lo guardo como códigos inválidos. Y después digo, cada fila donde la columna barcode, no esté en esa variable. Y por último, la columna barcode, encuéntramelos únicos, y guárdamelos como códigos de barra válidos. O sea, justo lo invertí del anterior. Y si todas las filas que tengan la columna barcode, en esos códigos de barras válidos, es buena. Pero, ¿por qué haces esto? O sea, yo le hice la charla, le hice la charla a un amigo, y me dijo, ¿has inventado el SQL de textos? Y le dije yo, pues sí, la verdad es que cuando ya acabe de definir la gramática, empezar a usarlo, le dije, es verdad, esto es SQL, pero escrito de una manera diferente. Le dije, yo le veo sentido, igual otros no se la ven, no se lo ven, pero bueno, al menos he pasado un buen rato definiendo todo esto, y probando. Y le dije, ¿cuál es el sentido? Pues que a veces las bases de datos son muy pesadas para tipo textos, nos pasa en un CSV, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a meter en una tabla para hacer procesamiento de lo que es? ¿Veis a mi madre usando una base de datos y tal? Porque sí, el SQL se definió porque se dijo, no, esto lo va a poder usar cualquier secretario del mundo, creo que era la frase que decían en la época. Bueno, SQL funciona diferente a esto, tú defines toda la operación que quieres hacer, pero no dices cómo quieres que lo haga, y esto es distinto, esto es, yo cómo quiero que vayas haciendo las cosas, y qué es lo que quiero conseguir. Además, cada sentencia que yo voy produciendo en mi lenguaje, puedo ver en tiempo real, porque lo puedo ir interpretando, qué resultado me va dando. Entonces, si yo hago una buena interfaz, cuando vas escribiendo una sentencia, puedes ir viendo cómo se va filtrando todo, lo cual ayuda mucho a la gente a encontrar el resultado que pretende. Y, y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, y muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.